No debes tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas. Sus nombres te causan errores y mucho he notado. Que no se equivoca, no debes tener dos auroras, si el sol cada día, no sale dos veces. Conserva lo que más adores, si a alguien más te ansía, no le perteneces. Perdona, mi amigo, el consejo, mírate en mi espejo que no te acceda. No quiero que conmigo llores de mis dos amores, ninguno, ninguno me queda. No debes tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas. Tus nombres te causan errores y mucho he notado que no se equivoca. No debes tener dos auroras, si el sol cada día, no sale dos veces. Conserva lo que más adores, si a alguien más te ansía, no le perteneces. Perdona, mi amigo, el consejo, mírate en mi espejo que no te acceda. No quiero que conmigo llores de mis dos amores, ninguno, ninguno me queda. No quiero que conmigo llores de mis dos amores, ninguno me queda. Ninguno me queda. Ninguno me queda. Ninguno me queda. Gracias por ver el video